Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Azucena Salgado Díaz Ok, ¿cuál es tu profesión? Yo estoy estudiando ¿Qué estudias? Estoy terminando en la prepa para posteriormente entrar a la licenciatura en psicología Perfecto, ¿es tu primera experiencia como voluntaria de admisión ahí? Yo es la segunda, la primera fue Todos Somos Leti Todos Somos Leti, donde te uniste con la causa, donde estuviste participando junto con nosotros Por invitación de Mari, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te ha dejado estas dos participaciones? ¿Y qué es lo que te motiva para tener más participaciones con nosotros? Bueno, la falta a veces de cómo no apoyamos a las personas Que hay muchas personas que necesitan de nuestro apoyo y se sienten solas Entonces, esta experiencia me ha servido para apoyar a los diferentes tipos de causas que hay en todo el Estado O sea, personas vulnerables Y aparte me deja una satisfacción de poder ayudar Pues bienvenida, ya eres una corazón azul Gracias Así es, amigos, somos Misión Ahí Y estamos para ayudar Ayuda Emocional Integral Misión Ate Adiós